La plaza, la hora, la ciudad, el colchón, los minutos que te recuerdan De ti me quedan cinco vales por un beso, besos que juraban viajes De los cuales solo dos, menos tres, más uno haremos Y si ahí nos reconocemos, yo doy las gracias, tú la espalda y luego adiós París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta el reloj y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí Así que vuela, vuela, vuela alto Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto Hoy, de verdad, no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca París no será la ciudad del amor mientras vivas en Madrid Y las agujas darán media vuelta el reloj y en Londres tal vez no llueva Y no te equivoques porque en realidad es América quien quiere recorrerte a ti Puede que te acuerdes de mí Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto Así que vuela alto, vuela alto, vuela alto De verdad, no has imaginado ese lugar Donde nada ni nadie nos tenga cerca Generalmente las calles de la estabilidad Como decía Adiós Suscríbete Sal a